El que se llama el señor Peñuelope, aquí hombre, Peñuelope, Peñuelope, a la derecha, a la derecha, por favor. Peñuelope, a la derecha, por favor. ¿Qué más la tiene? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? Peñuelope, un segundo por favor. Gracias, amigo. Peñuelope, un segundo por favor, aquí en el verde. Una más, por favor, una vez. La última, Peñuelope. Muchas gracias. Ay, amistad. ¿Qué? ¿Me dejo cuando pueda? Sí, si me deja el señor Peñuelope. ¿Tiene que un cúmico, por favor, aquí? Y arriba, por favor, que me dé la ley. ¿Puede que se le da? ¿Qué se le da? Panente regeneration. Pablo. ¿Qué? ¿Qué? No, me fue eliminado. ¿Puede? No, yo lo que me pasa aquí, me 물어�bones. ¿Qué? ¿Puede lo que, lite? ¿Qué? La oportunidad de que Débora me va a estar jugando con el que se va a poner tantas veces y que haya confiado tantas veces en mí y yo he estado obsesionada con su cine desde que era una niña y cada vez más, porque además ahora es una experiencia personal, es una persona no solo muy importante en mi carrera, también en mi vida, es uno de mis mejores amigos y es alguien muy importante para mí en muchas áreas de mi vida. Bueno, y si tuvieras que irme y me dijeran, solo puedes trabajar con un director el resto de tu vida, ¿con quién? Lo tengo clarísimo, no se debería con él. Se llamaba ya. Gracias. 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 Gracias.